Hola a todos y bienvenidos al módulo correspondiente al movimiento armónico simple del curso 0 de física. Mi nombre es Julia Cantizán Gómez y en este primer vídeo vamos a ver qué es el movimiento armónico simple y sus ecuaciones de movimiento. Habrá un segundo vídeo para la parte dinámica de energía y un vídeo final en el que resolveremos algunos problemas. Además os recuerdo que tenéis los apuntes para ampliar contenido. Empezamos viendo por qué es importante estudiar este tipo de movimiento. Al observar la naturaleza nos damos cuenta de que muchos los fenómenos que nos rodean son periódicos, es decir, que se repiten de forma idéntica cada cierto intervalo de tiempo. Ejemplo de ello son los latidos del corazón, un reloj o el movimiento de planetas y satélites. El caso más sencillo del movimiento periódico es el movimiento armónico simple. Podemos definirlo como un movimiento oscilatorio, es decir, que oscila en torno a un punto de equilibrio y que se mueve como consecuencia de una fuerza restauradora que es directamente proporcional a la distancia a la posición de equilibrio y de sentido contrario al del movimiento. Un apunte es que podemos pensar que si el movimiento armónico simple es el caso más sencillo del movimiento periódico, este tendrá una aplicación muy limitada. Sin embargo, el teorema de Fourier nos dice que movimientos periódicos más complejos pueden representarse como la suma de movimientos armónicos simples, por lo que su aplicación es mucho más amplia de lo que podríamos pensar en un principio y su estudio es fundamental en física. Aquí podemos ver dos ejemplos clásicos de movimiento armónico simple, un péndulo y un sistema resorte masa. En ambos casos se alejan de su posición de equilibrio, que aparece señalada por la línea de puntos negras. Para el péndulo, por ejemplo, cuando se desplaza a la derecha, la fuerza restauradora va hacia la izquierda y viceversa. Ahora pasamos a ver las ecuaciones del movimiento armónico simple, que como vemos en el caso de la elongación o desplazamiento, son de tipo sinusoidal. Una explicación intuitiva sobre la forma de esta ecuación la podemos encontrar en la figura inferior. Podemos ver un muelle unido a un lápiz que va dibujando su trayectoria sobre el papel cuadriculado, mientras el papel va avanzando hacia la izquierda, como si fuera un sismógrafo. Se observa que la trayectoria que deja marcada el lápiz cumple la ecuación del movimiento armónico simple, donde x representa la elongación o desplazamiento de la posición de equilibrio, a es la amplitud, es decir, la máxima elongación, y todo el argumento de la función seno se lo conoce como la fase, donde tenemos omega, que es la frecuencia angular, t es el tiempo y phi cero la fase inicial. La frecuencia angular se relaciona con el periodo, que no es más que el tiempo que tarda en producirse una oscilación completa. Y también lo podemos relacionar con la frecuencia. Phi cero representa la posición inicial del móvil, ya que no siempre el movimiento tiene por qué empezar en la posición de equilibrio, y esto lo calcularemos a partir de la condición inicial del problema en cuestión. Una vez que tenemos la ecuación para la posición, solo tenemos que derivar una vez para obtener la velocidad y dos para la aceleración. Las tres funciones tienen el mismo periodo, aunque la velocidad, como vemos, depende del coseno, por lo que está desfasada pi medios, y la aceleración, debido a ese signo menos, está desfasada pi radianis. Cuando hagamos un ejercicio, veremos esto más claramente. Tenemos también otra expresión equivalente para la velocidad, que nos resultará útil en algunos problemas. Como podemos ver en la animación, en la posición de equilibrio la velocidad es máxima, mientras que la aceleración es nula, debido a que la fuerza restauradora se hace cero. En cambio, en los extremos, es decir, cuando la elongación es igual a la amplitud, se hace cero la velocidad y la aceleración máxima. Un último dato a señalar es que es posible escribir la ecuación de movimiento en términos del coseno, recordando que el seno de un ángulo coincide con el coseno de ese ángulo más menos pi medios. Y nada más, hasta aquí este vídeo, que os espero que os haya sido útil. Nos vemos en el siguiente.